que donde también está involucrado Julio De Vido, ambos están imputados por haberse utilizado los fondos públicos para financiar esta novela Mamá Corazón, que finalmente se hicieron las pericias y no coinciden demasiado los montos que se habían declarado, los que estaban en los contratos, con los que finalmente percibieron los diferentes artistas y mismo la productora. Tenemos información, hemos accedido a información y tiene en la redacción Nacho Juliano todo lo que querés saber. Adelante Nacho. Buenas tardes, Mariana. Sí, se complica cada vez más la situación tanto de Andrea del Boca como de Julio De Vido. Un Julio De Vido que está preso, que está detenido en el penal de Seiza y se siguen abriendo más problemas en todos los frentes judiciales que tiene el ex Ministro de Planificación Federal. A ver, vos lo decías, Mamá Corazón es una novela que fue financiada por el Ministro Julio De Vido desde el Ministerio de Planificación Federal con 36 millones de pesos. Es una novela que fue financiada con plata del Estado, 36 millones de pesos y nunca salió al aire. Este dinero era triangulado a través de la Universidad de San Martín y luego era destinado a la productora de Andrea del Boca. Hablamos de Amasa Group y los peritajes, estas pericias que hicieron los peritos de la Corte tienen que ver con los elementos que secuestraron en el allanamiento a la productora de Andrea del Boca, de Amasa Group. Tenemos en placa para repasar finalmente estos resultados que arrojaron estas pericias que tienen que ver con todo el dinero que percibió el clan del Boca porque en la productora de Andrea trabajaba prácticamente toda su familia. Ahí vemos los primeros números. Andrea del Boca, que es la dueña de la productora y también que formaba parte de la novela como actriz protagónica recibió 1.799.426 pesos. Nicolás del Boca, su padre, que era director de la novela, más de un millón de pesos. Ana Bela del Boca, hermana de Andrea, que también es socia de la productora y hacía trabajos de escenografía, también en la novela, 193.600 pesos. Ana Chiara, la hija de Andrea del Boca, que fue sin duda la gran polémica de esta novela que en teoría tenía que hacer un bolo, una pequeña participación, recibió 102.682 pesos. Y Ana María Castro, que es la madre de Andrea del Boca, recibió 35.200 pesos. Ella también es socia de la productora. Nacho, a ver, para comparar un poco los números que teníamos antes, que habían trascendido, ni hablarlo del resto de los actores que habían actuado en la novela, que decían que no habían cobrado lo que se decía en todos lados que habían cobrado. Por ejemplo, en el caso de Ana Chiara, de la hija de Andrea del Boca, según actores, era otro el monto, ¿verdad? Que se había cobrado. Yo no recuerdo, 60, 70, algo así. Yo tengo acá el contrato, que lo mostramos, de hecho, en exclusivo. Este contrato ni siquiera la propia Andrea del Boca lo presentó ante la justicia. Nosotros lo mostramos en exclusivo y en primicia en el diario de Mariana. Y acá vemos que ya difieren los primeros números. Por ejemplo, en el punto del dinero, en el punto del contrato en cuanto al sueldo, el punto número 6, dice que la contratante, en este caso, se compromete a abonar al contratado, a Ana Chiara, la suma de 70 mil pesos mensuales. Y era un contrato que iba de septiembre a diciembre. Entonces, estamos hablando de 70 mil pesos. Un total en los cuatro meses de 280 mil pesos. Recién en la placa, si quieren verlo de vuelta, decía que Ana Chiara recibió 102 mil. O sea, que hay una diferencia de los 280 que debía percibir a los 102 que realmente recibió, hay una diferencia de 178 mil pesos. Recordemos que todo esto que mencionaste antes, Nacho, lo que estaba en las flaquitas que estábamos viendo, es lo que surge de las pericias en esa causa donde están imputados Andrea del Boca y De Vido. Ahora, vos mencionaste algo que me gustaría profundizar, porque es el kit de la cuestión, ¿no es cierto? Esta novela estaba financiada con fondos públicos. Cualquiera diría, bueno, el Estado puede financiar un hecho cultural, ¿no es cierto? Puede entrar en un debate eso. Ahora, el tema es, ¿por qué la triangulación a través de la universidad? Bueno, es que en realidad, Mariana, das absolutamente en la clave de la investigación, porque esta pericia contable, que la contaba recién muy bien Nacho, es una pericia que hicieron los peritos de la Corte Suprema, es decir, es una pericia profesional y que ya es parte del expediente, sin embargo, no es el corazón de la causa. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que a partir de estos números, ahora la justicia debe determinar si efectivamente eran o no congruentes los números que se presentaban en los contratos con los números que finalmente fueron cobrados, porque qué sospecha la justicia, que algunos gastitos estuvieron inflados para quedarse con esa plata. Eso es un tema. Pero, ¿cuál es el corazón de la investigación que están llevando adelante tanto el juez Ramos como el fiscal Policita? Lo que está investigando la justicia es, ¿por qué el Ministerio de Planificación financiaba novelas? ¿Qué tenía que ver la cartera de Julio De Vido? Que lo hemos contado mil veces, que tenía que hacer rutas, escuelas, mejorar la cuestión energética de la República Argentina, y todas las cuestiones vinculadas a la infraestructura del país, ¿qué tenía que hacer financiando novelas? Punto número uno. ¿Y por qué utilizaba una tribulación a través de facultades, como decías vos, justamente para evitar los controles y para poder enviar dinero a donde no era correspondido? Que fuera constante en... El delito es claramente malversación de fondos públicos. Yo hoy hablaba con gente de los tribunales, que es parte de la investigación, justamente a raíz de esta pericia que se había conocido el día de hoy, y les preguntaba, bueno, ¿cuál sería el delito entonces de Andrea del Boca? Porque si el funcionario es el que toma la decisión de desviar fondos de una manera ilegal, no correspondida, ¿qué delito le cabe al que lo recibe? Porque puede aducir de alguna manera ignorancia en este asunto. Puede decir, bueno, yo no sabía que el Ministerio de Planificación... O buena fe. Sin embargo, la justicia está considerando, o consideraría, por lo menos por estas horas, partícipe Andrea del Boca, de justamente el delito de malversación de fondos públicos, que es un delito grave, es un delito delicado, y todo indica, por cómo viene la cosa, esta pericia aparece el día de hoy, todavía todas las partes no están notificadas, seguramente eso será el día de mañana, pero probablemente en los próximos días, el juez Ramos, que es quien entiende la causa, quien solicitó esta pericia, decida indagar a los imputados. Así que atención, porque la situación de Andrea del Boca podría complicarse, porque justamente tendrá que ir Julio De Vido, ahora detenido, a explicar por qué enviaba estos fondos, y también tendrá que ir a Andrea del Boca, en calidad de partícipe, a explicar por qué recibió esos fondos, y qué hizo con los mismos, cuando claramente ese dinero no salía del presupuesto cultural de la República Argentina, sino que salía de un presupuesto que nada tenía que ver con la producción de ficción. Así está la cosa hoy, está esta pericia, que marca incongruencias, pero además, lo grueso, lo fuerte de la investigación, tiene que ver con esto. ¿Qué hacía Julio De Vido financiando novelas? Recordamos también, Nacho, cuando Andrea del Boca dijo sentirse perseguida mediáticamente, ¿no es cierto? Inclusive pidió la visa para irse a Estados Unidos, y quizás trabajar allá. En aquel momento le fue denegado este permiso. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, en este mismo momento, mientras la justicia avanza contra Andrea del Boca, mientras la siga acorralando, y lo decía Diego Sinvestida, que es partícipe de esta malversación de fondos, Andrea del Boca sigue insistiendo y sigue buscando el permiso de los Estados Unidos para irse del país y para ir a trabajar precisamente a California. Dimos en primicia, a principios de año, que le había sido revocada la visa de turista. Estados Unidos consideraba que tenía un riesgo alto de quedarse a vivir en el país, que era una estrategia... Eso que estamos viendo... Perdóname, Nacho, te interrumpo, porque estamos viendo en pantalla, en este momento, un documento que, bueno, no se ha visto hasta ahora, es la solicitud de la visa. Esto que vemos ahora en exclusivo es una solicitud que hace la propia productora Perla Negra. Yo lo tengo acá el documento en mis manos. Recordemos que esta contratación que presentó ante el juzgado Andrea del Boca era de la productora Perla Negra, que está en California, que es justamente una productora de su familia, es una productora de su hermana y de su cuñado. O sea que se contrataba prácticamente a sí misma, Andrea del Boca, para conducir en esta oportunidad un programa de entretenimiento con respecto a telenovelas de habla hispana en los Estados Unidos. Este nuevo documento, Mariana, es intentar, lo que intenta tanto el abogado Gustavo Frasquet como Andrea del Boca, es levantar esta visa que fue denegada. ¿Cómo lo hace? A través de esta petición formal que hace la productora Perla Negra, que repito, que es de su cuñado, haciendo esta petición formal al departamento de Homeland Security de los Estados Unidos. Esto es una petición formal que fue enviada desde California al consulado de Buenos Aires, que fue aprobada, esto es importante, fue aprobada, es una petición que da fe, en este caso la entidad privada, Perla Negra Producciones, de contratar a un empleado no inmigrante, es decir, un empleado que va a ir a trabajar en los Estados Unidos, pero por un tiempo determinado. Les decía que esta petición fue aprobada, pero acá mismo en el documento, voy a leer textual, dice y deja expreso que este formulario no debe ser utilizado como una visa en ningún momento, simplemente sirve como apoyo. Lo que decía que da fe que va a contratar a este, en este caso a esta actriz y quiero darles detalles, Mariana, a ver, porque es muy curioso y también importante cómo es que llena este formulario Andrea del Boca. A ver, en condición de empresa privada que hace la petición figura Perla Negra Producciones. Como beneficiario, acá dice Andrea del Boca y después debe clasificar en este listado de distintas visas, porque claro, para trabajar como actriz en los Estados Unidos no es la visa que todos sacamos para trabajar de turista, ahí vemos en el punto 3 dice que selecciona la O1B, nomenclatura que responde a, en este caso, extranjeros, escuchen esto, extranjeros con habilidades extraordinarias en las artes o extranjeros con logros extraordinarios en la industria de la televisión o el cine. Así se considera Andrea del Boca en este caso para solicitar la visa. Y un punto también muy importante es que esconde la verdad de alguna manera Andrea del Boca ante el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el punto 7A le preguntan en este formulario que fue enviado desde los Estados Unidos, desde la productora Perla Negra acá al Consulado de Buenos Aires, le preguntan, en esta petición, el beneficiado por esta petición, ¿tiene intereses, comparte intereses con la organización que está llevando adelante este pedido? Y ahí ven ustedes que selecciona con una cruz el casillero que dice no. Pero si es su familia. Nacho, no, ese es el punto donde ahí no te dan la visa. Ese es el punto. Donde consideran que mintió. A ver, lo que sucede ahora, la visa ya la tiene revocada, Silvia, esto fue a principios de año, ella nunca llegó a solicitar una visa para trabajar, una visa de trabajo, le revocaron la visa de turista justamente por ser investigada, por considerar que era un riesgo que ella se vaya a vivir a los Estados Unidos y lo que hace ahora es reforzar este pedido que yo les muestro acá en exclusivo y lo que les mostramos es que sigue. A ver, pasándolo en limpio, Nacho, ella pide la visa de turista, no se la dan la visa de turista, presenta este documento de parte de una productora que, dicho sea de paso, es la productora de su cuñada, es la productora perla negra que tiene en California y sería una garantía que ella presenta como para decir voy a tener trabajo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando le preguntan en el formulario si ella tiene algún tipo de beneficio, o sea, si ella se saldría beneficiada o cómo es exactamente la pregunta. Si el beneficiado por esta petición tiene intereses en común con la organización que llena el formulario. Ahí ella dice no, que sabemos que es mentira porque obviamente tienen intereses en común porque son familia, o sea, ahí es donde seguramente van a decir que no. Lo que les decía, esto simplemente sirve como apoyo. Es ahora el consulado que deberá nuevamente rever la situación de Andrés Galboca. Todavía no hay una respuesta. Exactamente. Y algo muy importante, yo tengo otro documento acá, permiso, los tenemos acá en redacción, que también forma parte de otro expediente. A ver, para separar y entendernos, por un lado está lo que investiga la justicia, el juez Ramos con respecto a lo que es la malversación de fondos por la novela Mamá Corazón. Y por otro lado, en el juzgado de familia está este expediente, que es el que tuvimos acceso nosotros, que es un escrito de Gustavo Frasquet, abogado de Andrés Galboca, donde piden permiso para ir a los Estados Unidos, recuerden esto que lo mostramos, con su hija, Ana Chiara, que tiene disputa familiar con Ricardo Biasotti, que es su padre. A ver, lo que expresa en este escrito Mariana Frasquet, sin duda, es que también no le dice toda la verdad al juez Sifuentes con respecto a los permisos que tienen en este momento Andrés Galboca para ir a los Estados Unidos con su hija, y también de alguna manera le pide que presione a la Embajada de Estados Unidos. A ver, le voy a leer el punto uno de este escrito que está en el expediente de lo que es el juzgado de familia de Sifuentes para poder ir a los Estados Unidos con su hija Ana Chiara. Dice, en el punto número uno, escuchen, vengo a adjuntar original y copia certificada por traductor público nacional en el que consta que el Departamento de Seguridad Nacional de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos en la que consta que la solicitud fue aprobada y notificada del consulado mencionado. Da a entender que fue mencionada la petición, ¿sí? Pero después no da a entender que lo que fue, digamos, aprobado es simplemente la petición y no la visa. ¿Por qué? Porque en el punto dos dice, habiendo cumplido con lo solicitado en el dictamen del señor defensor de menores, pido se resuelva lo peticionado en autos para viajar a Estados Unidos. La señora Andrea Alboca por el plazo de un año para realizar tareas laborales en compañía de su hija Ana Chiara Biasotti del Boca. Remarco, dice, habiendo cumplido lo solicitado, lo solicitado por la justicia era que tenga la visa de trabajo, visa que todavía no tiene. Lo que tiene es un pedido, una petición que sirve como apoyo lo que decíamos recién. Es más, el propio Frasquel lo adjunta, y luego más abajo dice, habiendo cumplido con lo solicitado, pido que se autorice a viajar. Es indudable, Nacho, no está aprobada la visa. Es indudable la desesperación que tiene por irse, ya sea para poder trabajar, porque evidentemente no lo está haciendo aquí en la Argentina, ella se siente perseguida mediáticamente, hay una condena social, si querés, que ella ha manifestado públicamente, ha sentido esto en la calle, hay gente que la ha insultado, para alguien que ha sido muy querido, una actriz tan popular y todo, obviamente lo está padeciendo, y obviamente se quiere ir a trabajar allá, y todo esto en el medio de una causa que ahora tiene como protagonista a De Vido, que sabemos está obviamente preso en este momento por otra causa, pero empiezan a reviviarse todas las causas de De Vido, porque están todas conectadas. Nada más Mariana. Nada más Mariana.